En el vocabulario popular en Cuba, existen no pocas frases que han superado la barrera del tiempo y han trascendido de generación en generación. Una de las más conocidas es la de se mató como Chacumbele. Pero, ¿quién fue Chacumbele? ¿Existió realmente o es solo producto de la imaginación de los isleños? Lo cierto es que Chacumbele sí existió. Su nombre real era José Ramón Chacumbele y nació en Camagüey el 9 de noviembre de 1912. Desde que era tan solo un niño, se sintió atraído por los circos y soñaba con algún día llegar a ser trapecista. Cuando José Ramón tenía 20 años, un ciclón arrasó con su pueblo natal, Santa Cruz del Sur. En total se perdió la vida de más de 2.200 personas entre las que se encontraba su padre. Después de esa dolorosa tragedia, decidió irse a vivir a La Habana. Una vez en su destino, se las arregló para conseguir trabajo como aprendiz de trapecista en el Circo Santos y Artigas, siendo por ese entonces la gran estrella el trapecista polaco Bronislav Korchinski. Al poco tiempo logra convertirse en todo un gran talento de los aires y adoptando para ello el nombre de Chacumbele. Además, en sus actos, integraba también a su inseparable perrita Lola. Korchinski recibe posteriormente una oferta de trabajo en Estados Unidos y se marcha, dejando por completo el acto a Chacumbele, quien pasa a ser el primer cubano en realizar un salto triple sin red. Con el paso del tiempo, se sumó al espectáculo Ilona Zabó, la muñequita húngara, quien era una judía húngara de una belleza extraordinaria. La muñequita húngara se convierte en la amante de Chacumbele y estuvieron durante algún tiempo entregándose a sus amoríos sin ningún contratiempo. Pero la incorporación al circo de un norteamericano negro llamado Harry Silver, quien salió huyendo del racismo en Estados Unidos, terminó complicando todo para el trapecista. En una ocasión, Chacumbele se encontraba llevando a cabo su número en las alturas cuando alcanzó a ver cómo Silver se estaba besando con Ilona. Aquello lo desestabilizó por completo e hizo que cayera al suelo junto a Lolita, quien perdió la vida al ser aplastada por su dueño. Los siguientes seis meses en la vida de Chacumbele transcurrieron ingresado en un hospital con las dos piernas rotas, varias costillas fracturadas y un pulmón perforado. Como consecuencia de la caída, quedó cojo y sin fuerzas en las manos, lo cual provocó que su vida en el circo terminara para siempre. Posteriormente, consigue trabajo como policía y encontrándose sumido en una profunda depresión, un día regresa al primer parque que visitó tras su llegada a La Habana y se quita la vida usando la pistola que portaba. Cuenta la historia que si bien el destino no fue nada amable con Chacumbele, no dejó de pasar factura a aquellos que ocasionaron su muerte. Ilona Sabot viaja a Francia haciendo caso omiso a todas las advertencias de sus amigos con respecto a los nazis, por lo que estando en ese país, es detenida y llevada al campo de concentración de Bergen-Belsen y allí muere. Con respecto a Harry Silver, su caso fue aún más terrible. Al cabo de un tiempo, regresa a Estados Unidos y en sus andadas en Mississippi intenta dárselas del dios de Lébano, como mismo se había acostumbrado a hacer en Cuba. Cuando se atrevió a estar con una mujer blanca, la misma noche, el Ku Klux Klan lo sacó a patadas de su casa y amaneció horcado la mañana siguiente. Chacumbele pasó a la inmortalidad en una canción homónima compuesta por Alejandro Mustelier y grabada por el trío Servando Díaz en un disco. Chacumbele ya se fue, sin decir un adiós, y por causa de sus celos, él mismito se mató. De esa canción nació uno de los dichos más populares que repiten los cubanos para designar a aquella persona que se busca problemas por sus propios errores. Le pasó como a Chacumbele. Él mismito se mató. Y este es el triste final de la historia de Chacumbele. Un joven que terminó quitándose la vida por causa del amor de una mujer. Si te gustó, compártela, dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.